¿Tú te vas a quedar o te vas a regresar? Voy para 2.9 ahora. Ya tengo que dar el paso ya. Ya tengo que dar el paso ya porque ya voy a cumplir 17 ahorita. No te creo. Sí, sí, sí. ¿Con 16? 16, casi 17. Bueno, yo los 15. Ay, mamá, ¿para qué ríes? Esto me va a traer consecuencias aquí. No te va a traer ninguna consecuencia. Eso fue hace muchísimos años. No te llevabas con Lenier. Sí, tuvimos una pegada. ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Hola a todos y bienvenidos al podcast de Pollito Tropical. En el día de hoy tenemos a un especial directamente porque lo traje desde mi jet privado. Bueno, lo traje de Cuba en mi jet privado. Porque yo tengo un Poyitravel ahora, según yo. Señoras y señores, hombres, mujeres, transvestis. Todo el mundo. Alex Duval. Gracias, mi bro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar aquí, de haber llegado, de haber salido de allá? ¿Cómo te sientes? No, súper bien. De verdad, me encanta la vida de la ciudad. Como he conocido muchas personas en poco tiempo, yo apenas unos días. Pero ya siento como, ¿sabes? Como que hay muchas oportunidades, muchas personas que conozco que están brindándome el apoyo también. Y de verdad, súper contento de estar aquí, que soy seguidor tuyo hace años. Aparte que ya llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora, estando aquí, estando en Miami como cantante, figura pública, ¿qué piensas hacer? Trabajar mucho. Es lo primero, enfoque total. Vinimos con la mentalidad clara, lo que queremos hacer. Y es llevar mi música a otro nivel. O sea, poder traspasar, no solo pasar las barreras en la música cubana, y poder llevar mi música internacional, que siempre ha sido mi estilo. Lo que me han visto de manera versátil en otro género, ¿sabes? Pero sí tenemos claro lo que queremos hacer. Ya estamos enfocados en un nuevo álbum, nuevas colaboraciones, negociaciones con importantes, ¿sabes? Sellers, con importantes artistas para proyectos futuros. Y nada, meter manos. Cuando viniste para acá, ¿cómo viniste? Vine con vice trabajo. Vine con vice trabajo porque casualmente también estoy, ¿sabes? Vengo con una gira que hasta ya comenzó. Hicimos Flamingo el 31, que gracias a Dios se fue lleno total. Y todas las opiniones parecen que fue positivo, que todo el mundo gozó, todo el mundo guarachó. Y nada, ahora comenzamos la gira. Seguimos ahora, tenemos más presentaciones durante todo septiembre, octubre. Qué bueno. Yo vi por ahí las malas lenguas. ¿Tú sabes cómo son las malas lenguas? Sí, sí, sí. Yo le puse un nombre a ella. Tía, ella es la tía. La tía, te crees mala lengua que tiene ella, entonces callaste boca. Es que, incluso me vi como que habían dicho que si no se ve nada, pero ahí están las imágenes que estaba full total. Sí, 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 se llenó. Incluso la gente de Flamingo. Sí, 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 yo lo vi, sí. Pero aún, olvídate que hayan entrado tres, cuarenta personas, cincuenta. El que estuvo ahí, guarachó, ¿sabes? Puede, a cualquier artista se puede quedar en algún momento de nunca me ha pasado algo por eso. Cualquiera le puede pasar, pero no fue el caso. Se le puso full y la gente se le dio el 100%. Con un espectáculo que todo el mundo quedó hablando. Qué bueno, Ale, pero yo ahora te quiero hacer una preguntita un poquito más personal. Vamos, vaya. Ale, ¿tú te vas a quedar o vas a regresar? Está de duro ya, podcast. ¿Te puedo responder con no tengo pasaje de regreso por ahora? Ok, está bien, está bien. No tengo pasaje de regreso. Es que hay mucho que trabajar, ¿sabes? Ok. Mucho, mucho por lo que trabajar. Y yo llevo 15 días, sí, ya me han visto jangueando, fiestando, pero estoy levantado todos los días de temprano, se hace falta haciendo. Y para eso tengo que quedar muy buen tiempo. Ya estuve en carrera en Cuba, estuve siete años allá, máximo nivel, como quien dice, pero ya hace falta pasar otra línea. O sea, llegas a una línea. Un tope que ya uno quiere y entonces para eso tengo que estar aquí. Pero aquí en Miami, sobre todo aquí en los Estados Unidos, no sé y a lo mejor me puedo equivocar, yo siento que los artistas cuando vienen de Cuba se quedan estancados. Eso me han dicho. No sé por qué pasa eso. Es como que es ese cementerio de artistas cubanos que cuando salieron ya simplemente murieron. ¿Tú crees que te pueda pasar eso a ti? No, yo no le tengo miedo a eso porque yo de lo que sí estoy seguro es de, obviamente, mi talento, pero tengo que seguir desarrollándolo. Pero, ¿sabes? Tengo la mentalidad para trabajar todo el tiempo enfocado, tengo un buen equipo de trabajo que son muy importantes, que estamos fuera de polémica, estamos para trabajar. Claro. Y por eso no le tengo miedo, confío en el producto que tengo para... No te dejes provocar nunca. No, 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 no. Las malas lenguas te hacen provocar, te hierven la sangre. Positivo, positivo y mucha paz todo el tiempo. Y callando boca siempre. Amén, amén. Siempre. Tú viniste, viniste solo. Dime de Pocahontas. Pocahontas viene siendo blanca. La mujer de él, la comprometida, Caquita. Sí, estamos ahí en el penúltimo escalón ya para... Ella vino primero. Sí. ¿Y por qué? ¿Esa confianza de ella? Ya, quería tirarse sus trapitos para, tú sabes, para el show. ¡Ay! No, 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 mentira. No, realmente teníamos que dejar organizadas varias cosas y yo necesitaba... Tenía unos shows en Cuba y necesitaba terminarlos. Entonces ella vino tres días antes para poder ir organizándome para cuando yo llegara y todo estuvo, gracias a Dios. Es parte como que... La gente no lo sabe, pero es como parte de mi equipo también porque es la persona que está conmigo todo el tiempo, es mi estilista, es mi consejera, ¿sabes? Me ayuda en muchas cosas. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Chacho, tengo que pasar primero por ahí, dime cómo me queda esto. Ella es la que te dice lo que te pone, y no. Sí, yo tengo una idea, pero a veces, tú sabes, ella le gusta mucho lo que es la moda, la estética. Y por eso vino antes, pero ya tres días antes, nos encontramos rapidísimo. Ya tenía la ropa lista, ya que te vas a poner para Flamingo. Ya lista, papi, esto te vas a poner para Flamingo, este trajecito. Sí, sí, sí. Nos gusta hacer ese complemento ahí en equipo. ¡Qué bueno! Y retrocediendo un poquitico más, Mira, tú tienes algún trauma, porque yo escuché por ahí que algo pasó en tu infancia. Bueno, es que a lo mejor tú no sabes, pero yo me comuniqué con un familiar tuyo y entonces me dejó saber eso. ¿Qué pasó contigo cuando eras joven, que eras deportista? ¿Qué pasó? Bueno, yo fui deportista desde los nueve años hasta los diecisiete. Mis padres me inculcaron mucho al deporte y comencé la natación. Para que veas que todo es un ejemplo de nunca rendirse y que yo soy como un ejemplo de que viene una prueba difícil, atrás vendrá otra bendición y el tiempo va a ser perfecto. Porque yo empiezo en la natación y yo compongo mi primera canción a los nueve años. O sea, yo siempre mantuve la música. Si la natación ya eran kilómetros para allá, kilómetros para acá y ya. Y un día nadando se me ocurre una canción y ahí empiezo a componer todos los días de mi vida, todos los días, hasta los dieciocho que empecé, hasta los diecisiete que empecé ya la música. Pero la natación primero tengo que dejarla por una lesión, que tuvo una sinomítica de era. Entonces ahí tuve que dejar la natación, alto rendimiento. Luego de eso, encuentro en el fútbol como una esperanza también porque me gustaba el deporte. Y digo, bueno, ya pasó el tiempo, decidí volver a entrar al deporte. Y empiezo súper bien, estuve en el equipo de Ciudad de La Habana, todo súper bien. Y entonces mi mejor año ya estaba de los mejores del equipo y me viniera a jugar a Argentina incluso. O sea, era una cosa seria. Vas a salir de país y todo. Y era un proyecto de vida, brother. Yo ya me viajaba jugando ya con Messi y con todo el mundo ya, ¿sabes? Te lo juro. Y nada, viene una lesión que ya yo tenía todo listo y es como una lesión que ya me impide jugar por dos años. Coño. Ahí al momento mi mente como que hace crack y dice, ¿ahora qué vas a hacer? Ya empecé a visitar los psicólogos. Porque yo de pronto estaba sentado en mi casa ahí atrás. Imagínate tú, yo tenía 15 años en ese momento. Y imagínate tú que en ese momento un chamaco así, ya de pronto estaba aquí y empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y decía, se me trunchó mi camino porque yo me veía así. Y pero gracias a Dios encontré ahí el camino con los doctores. Y como esa inspiración de decir, bueno, la música la encontré en el momento. Me dijeron, oye, vamos a hacer un grupito, una gente en la esquina. Oye, pues si yo compongo canciones, es como que la música a mí realmente de verdad me salvó. O sea, y si te das cuenta es como una pruebas y pruebas y pruebas y te siguen dando pruebas. Y yo soy como un ejemplo de que se puede detrás de todo. Si te lo propone puede salir de cualquier problema. ¿Y no te ha dado ninguna depresión actualmente estando ya en la música ya y estando con Blanca? ¿No te ha dado depresión en ciertas cositas? Por momentos, el artista sufre momentos de ansiedad, puede que dudas, ¿sabes? Como a veces sacas una canción. ¿Le dan esas dudas? Sí. A mí también. Pero es que es normal, nosotros somos creadores, tenemos una presión que la gente no sabe. Yo me pongo a pensar, coño, de verdad a mis 31 años todavía quiero estar así. Quiero estar en el ojo del público. Quiero estar haciendo cualquier cosa o puedo que hablando, jodiendo. Uno no puede ni pegar un tarro en la esquina porque siempre hay un ojo que te ve. No, es que a mí me ha chocado más porque, por ejemplo, bueno, tú vives ya hace mucho tiempo acá. Ya las redes sociales estaban más avanzadas, pero en Cuba no. En Cuba nadie te tiraba una foto y tú podías salir en cualquier lado, nadie se enteraba. Pero es que con las redes sociales tienes más presión. La gente está, piensa, criticarte por cualquier cosa, no te conocen. A fulanito, sin saber qué tú has hecho por tu vida, a fulanito esto, lo otro. Entonces es como que supone una presión, pero nosotros al final somos talentosos, obligados. Sabemos salir de eso y no hacerle caso. Pienso yo que te pase lo mismo, como que tú a tu bola y seguir demostrando. Pero sí a veces sientes esa presión como, ¿ahora qué voy a hacer? Ya hice esto, ¿ahora qué puedo hacer para superarme? Y todos los artistas lo tienen. Pero nunca me ha dado una silla, más nunca una depresión. El deporte también me ha ayudado mucho. No, aparte que si te da alguna depresión, tienes a Blanca al lado. También, también que eso es importante. Muy importante para sacarte de esa depresión. Pero he tenido momentos que es para que yo estuviera deprimido. Yo trabajé con mi izquierda mucho tiempo. Un momento que no estaba sacando música, que estaba un poquito como ahí engavetado, me tenían como quien dice, por cuestiones. Y sí he tenido momentos, pero es como que he sabido salir de eso también. Ok, pero bueno, vamos a cambiar ese tema ahora. Vamos a hablar, vamos a cambiarla ahora para el tema un poquito más, más personal. Ay, mamá. ¡Ay, Blanca! ¿Por qué tú no estabas aquí, chica, vieja? ¡Anda! ¿Cuánto tiempo tú ibas con Blanquita ya? Cuatro años, vamos para cuatro años. Vamos para cuatro años. ¿Y para cuándo es la boda? Es que organizarla. Tiene que estar una boda por todo lo alto. No, a mí me gustaría casarme en las veas, algo así, tú sabes, loco, algo así, tú sabes, con los trajecitos bispreles, algo así. ¿Qué es? Está una boda formal. Blanca, no. No apuego este mensaje. Hay una boda formal. Pero, ¿sabes? Como hacer algo, nosotros siempre hemos sido así, como que hacer cosas diferentes. Pero nos conocíamos hace cinco años y pico. O sea, desde la primera vez que estuvimos hasta que ya decidimos salir a la luz pública y como relación formal, sí, cuatro años. ¿Y quiénes serían los padrinos de esta boda? De la boda formal, no la de bispreles de ahí en Las Vegas. Tenemos que buscar. ¿Cómo que tenemos que buscar? ¿No tienes a los padrinos ya? No, es que todavía no tenemos planificado, ¿sabes? Fue algo, yo estaba aprovechando que estaba de vacación en Cancún. Y ya, yo no lo planifiqué, lo planifiqué una semana antes. Y ya dije, este es el momento porque ya sabes que quiero darle un paso de madurez y por la relación bonita que teníamos, ya lo hice. Pero ahora viene la organización de la boda. Más pa'lante, acá vamos a llegar. Déjanos disfrutar de Miami un ratito. Coño. Estoy disfrutando mucho de Miami que te puedes perder. Te puedes perder aquí en Miami, Blanca. ¿Ok? Antes de Blanca, ¿quién existía? ¿Se puede hablar de eso? Sí, pero formal nunca existió nada. No. No, formal nada. No. Muchas cosas espontáneas. Porque yo siempre he dicho, ¿para qué voy a meterme en una relación seria si no voy a darle el 100% de mí? Lógico. Yo estaba enfocado full en la música y no quería, ¿sabes? Enredo, disfrutar mi juventud porque yo ya era 22 años, 21 años y ya estaba en el gusto popular de la música en Cuba. Y entonces ya como quería disfrutar de esa juventud para no hacer sentir mal a alguien, entonces sí que no. Ay, Ale, espera un momento, espera un momento. Tú eres menos que yo. Tú me vas a decir que tú eres menos que yo, por favor, que me voy a sentir vieja, bellojúa. Ale, ¿qué edad tú tienes, Ale? Yo 2,8 tengo, 2,8. Voy para 2,9 ahora. Pero no importa. Dice que no es la edad de número, sino cómo uno se ve, cómo uno afronta la vida. Yo te he hecho a ti unos 30, 29, por ahí. 31. Está bien, bro. Está bien. Dice que la mejor etapa es la de los 30 a los 40. Y qué vele eso. Te lo oye que te lo digo yo. Yo entré en un estado de depresión cuando yo cumplí 30 años, porque obviamente tú, tú, obligado, tienes que entrar en una etapa. Pero ¿en qué momento yo tengo esto aquí? Y en qué momento yo, y en un momento ya, yo tengo 31, y ahí yo tengo todo lo que yo quiero con 30 años. Todo. A ver, bro, y aparte es como estás joven, pero que tienes también esa madurez. Ahora tienes la madurez suficiente como para llevar la vida y todas las respuestas. Lo que no me gusta son las responsabilidades de los 30 años. Que hay que pagar casa, hay que pagar carro, hay que mantener perra. Que si tu pareja, no, 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 no. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema porque me da un poquito de depresión. No hay necesidad de eso. Siguiendo con el tema de las relaciones, cuéntame de tu primera vez. Mi primera vez fue diferente a lo que tú te puedas pensar, ¿sabes? Porque yo soy un muchacho tranquilo, pero yo, ante la música, yo era muy introvertido. ¿Sí? Sí, full, full, full. Yo no hablaba, yo subaba para hablar con las mujeres. Yo no podía estar tan mudiado, te lo juro. Ah, ¿no está allá? Sí, entonces, pero decía, ya tengo que darle el paso ya, ya tengo que darle el paso ya, porque ya voy a cumplir 17 ahorita. No te creo. Sí, sí, sí. ¿Con 16? 16, casi 17. Casi 17, bueno, yo los 15. No, pero ahí dije, no, tengo que darle el paso. Entonces, como yo no tenía el valor de, ¿sabes? Con una muchacha y una relación, entonces ya me fui por un lugar ahí en Cuba. Que tú sabes, tú contratas un servicio. ¡Oh! Tú contratas un servicio donde tú pagas ese servicio y tú mañana ya no ves más nunca ese servicio. ¿Entiendes? ¿Válido? Entonces, hablé con todos los socios de la cuadra, le dije, mira, acompáñame, todo el mundo le pagué también el servicio para que ellos se fueran y me acompañaran, porque yo no puedo ir solo. Y ahí mismo ya aproveché con una muchacha de servicio, ¿sabes? Pero fue lo mejor que hice, porque ya todo bien, aprendí, pam, 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 y además nunca la volví a ver, porque me da pena. Y entonces tomé el paso ese ahí. ¿Qué tú crees de eso? No está mal, ¿eh? Es válido, ¿por qué no? O sea, en otras palabras fueron como una proti. ¡Rica! Ella me está diciendo, ¿por qué no lo pudo enganchar? Ay, mamá, ¿para qué diga eso? Esto me va a traer consecuencias aquí. No te va a traer ninguna consecuencia. Eso fue hace muchísimos años. Blanca no puede formar ningún espectáculo. Si no, tú me la dejas a mí. No, tú saques a las mujeres. ¿Pero por qué no fue conmigo? ¿Por qué no me conociste a mí cuando tenía 15 años? Porque tú estabas... Seguro ella tenía novio en ese entonces. Su jevito, seguro. Claro, claro que sí. Posición favorita. ¡Uh! Mmm... ¡Uh! Puedo decir que todas, todas las que sea conmigo. No, no me vengas con esa. No me vengas con esa. No. No, yo... Yo soy más de, tú sabes, como la mesa. Con las cuatro... Tú sabes, en posición de la mesa, yo atrás mirando toda la vista. ¿Cuándo no mando? Sí, claro. A no decir... Gracias, yo tengo una mujer bien bonita en todos los sentidos. Esa mujer es una falta de respeto. O sea, yo no la conozco, pero... Ya hasta me cae mal ya. Es una mujer tan, pero tan linda. Es poca junta en persona. Así de mi color, con un pelo lácteo, así como yo, según yo, cuando pongo la peluca. Y entonces son unos ojos así bien, medio chino, así. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el defecto de ella? Háblame. Ella tiene que tener defecto porque no puede ser perfecta. Como persona te iba a decir también, no solamente así físico, sino también es bien bonita como persona. Porque, ¿sabes? Ella estaba conmigo cuando cayó, cuando vino el COVID. Ajá. Nosotros empezamos la relación. Y yo me quedé sin trabajo. A ver, full. Ahí tuve que pelearla, inventar. Y yo lejos de, ¿sabes? De desconfiar. Ella estuvo ahí conmigo todo el tiempo. Entonces, por eso siempre, eso como que consolidó la relación. Pero, un defecto. Ella tiene que tener un defecto porque es demasiado linda. Y si es demasiado linda, mínimo tiene que ser loca. Mínimo tiene que ser loca. No, mira, para que tú veas. Un defecto que muchas mujeres tienen, ella no es tóxica, va. No sé si te puedo decir. ¿No es celosa? No, 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 para nada. A lo mejor ella está acostumbrada a ella. Y a lo mejor está consciente de lo que tiene al lado. Claro, es como que también si tú eres respetuoso. Claro. O sea, a veces se levanta con sus días, como todas las mujeres. Complicada. Pero no, de por sí. Nosotros tenemos una relación, ni discutimos. Algo más tranquilo, más sano. ¿Qué es lo más loco que has hecho tú con Blanquita? Lo más loco que has hecho, lo más loco, loco. Bueno, nuestra primera vez, ¿de dónde fue? Ya arrancamos fuerte. Ya estábamos, estábamos en un evento, en un hotel. Ok. En un hotel que coincidimos, ahí nos conocimos. Ajá. Y donde, era como un festival. Entonces, en el mismo día que se conocieron, ¿taparon eso el mismo día? Ah, ya no. No, a ver, ya veníamos, ya veníamos. Ah, ya estaban tangueando desde hace ratico ya. Sí, fulanito de más de un regadito, enojo por ahí. ¿Sabes? Quien nos organizan el evento. Ajá. Eran sus amigos. Y entonces la invitan también. Pues yo les dije a él, obviamente, me hace falta que me ven a la compañera para allá. Obvio. Para, tú sabes, tenerlo todo ahí cerca. Y ya ese primer día, nosotros creo que nos metimos en, no sé si fue en una cafetería, una heladería, algo de eso ahí. Ya, porque era demasiado, tú sabes, la tensión sensual, la había que resolverla. Eso estuvo bien, 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 bien heavy. Porque yo no hago eso, ahora mismo yo no hago eso, ¿sabes? Pero en aquel momento como que yo estaba más suelto y ya. En aquel momento estabas más suelto, yo no estaba tan suelto ya. Pero no tienes que hacerlo de nuevo, porque eso con el tiempo. Sí, hace falta de saber. No, 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 consejo sano para tu cuerpo incómodo. Tienes que darle movimiento a eso constantemente, no sé, en la playa. Vamos a Miami Beach, vamos a hacerlo en Miami Beach. Sí, pero tú sabes que ya uno, como uno también ya es una persona pública, tampoco tú puedes botarte en cualquier lado, ¿sabes? Como que te mides un poco más. Pero sí, no, por la parte sexual, la química está intacta. Ok. Como el primer día. Está bien, está bien, está bien. Y ahora, ya que estás aquí, ya cambiando el tema de Blanquita ya, porque ya como que Blanquita debe dolerle los oídos, de tanto que estamos hablando de ella. Blanquita, ven a verme, tengo grandes cosas para ti. Oye, ¿con quién no te llevas de los cantantes cubanos? Ahora mismo no, con todo el mundo. ¿Te llevas con todo el mundo? Sí. ¿Con quién no te llevas con Lenier? Sí, tuvimos una... ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Bro, es que, como te digo, también uno a veces tiene su momento de inmadurez. Claro. Y yo lo reconocí, ¿entiendes? Porque a lo mejor yo malinterpreté de una forma que él comentó un post. Y ya me boté, pero no tenía que haberlo hecho, la verdad. Y era un momento... Tenía mucha gente al lado que... Tú sabes que siempre te estaban... Malinfluencias. Sí, malinfluencias. Pero esto, ¿por qué dijo eso? Porque yo mismo me había dado cuenta. Entonces, como que esas mismas cosas... Tú vas viendo la película de otra forma y cuando yo abro los ojos, después de un tiempo, voy cogiendo la madurez, digo, esto no tenía que haberlo hecho. Y conversamos, yo, ¿sabes? Públicamente le reconocí lo que había cometido. Y cuando llegamos acá, lo primero, para que veas cómo son las cosas de la vida, para no decirte el que más, uno de los que más me ha apoyado desde que llegué fue él. ¿Sabes? La primera canción que grababa aquí en Miami fue con él, que ahora la tenemos Vamos a Lanzar. Me ha dado una pila de contactos, me ha recibido, fue a mi concierto, que no lo esperaba. Bajó de Puerto Rico, se bajó del avión y fue directo para mi concierto. Son cosas que a veces en la vida te lleva a decir que tienes que, cada paso, y lo que uno va a decir, cuidarlo mucho. El día de mañana puede afectarte. Pero ya, todo bien. Ya se pasó y súper. Pero ya, ahí para allá, yo no soy un artista de tener muchos problemas con nadie. Trato de siempre mirar lo positivo de cada persona y no lo negativo. A veces el ego de los artistas es complicado. Pero como yo leo, no lidio con él porque a mí no me gusta sentir eso. Yo los dejo a ellos y después nos vemos a la vuelta de la esquina. No, ya tú vas a ver, vas a ir conociendo ahora a los artistas cuando vayas compartiendo con ellos y vas a ver los verdaderos, las verdaderas personas. Bueno, ojalá que no tengas ningún problema con nadie. No me gustaría. Hablamos en un año de esto. Hablamos luego. Hablamos de eso. Estuviste que te vi con Alexander. Fuiste a su casa. O sea, que esa es la casa. Esa es la casa. Ellos pusieron esa casa en venta una vez y yo por poquito la compro. Hombre, esa casa me encanta tanto. Esa casa me encanta. Está bien linda. Pero bueno, mi presupuesto no llegaba hasta tanto. Y entonces yo le dije a Alexander, no, mi niño, olvídalo, mi corazón. Porque, ajá. Pero esa casa, a mí me encanta. Y fuiste al estudio. Ese estudio. Tuviste al estudio este. No, es que ya cuando tú entras ahí, tú ves la cantidad de premios. Alexander León es una leyenda de la música cubana. Porque tantos premios, no le caben ni la revisa. ¿Tuviste? Ale siempre ha sido una persona que me ha apoyado desde Cuba. Mucho tiempo. Estaba a punto de hacer canciones. Por cosas disqueras no se dieron. También estaba yo por allá. Pero ahora estamos retomando los proyectos y siempre lo que más me interesa no es ni siquiera que podamos grabar la canción. Si no, los consejos de una persona como el que te voy a dar. Claro, claro. Para uno, tú sabes, superarse. Pero sí, siempre me he apoyado full, full, full. ¿Hacía una colaboración con Alexander próximamente? Eso tiene que venir ya. Eso tiene que venir ya. Ya me toca ya por anterioridad. Ya, claro. Pero seguro que sí. Ahora quedamos a vernos pronto en el estudio. Viene algo con el Chacal nuevo. Viene algo con Leniel. Sale uno ahora también con el Chulo. Y ahora también enfocado en lograr colaboraciones internacionales. El Chulo también es vecino mío. Aquí todo el mundo. Aquí mismo. Aquí está el Chacal. Aquí está el Chulo. Por ahí está el Misha. La diosa también. Tú vas por todo eso y vas de casa en casa. Y te encuentras con todo el mundo. Es que la zona es bien bonita, la verdad. Es bien tranquilo donde yo vivo. Es bien tranquilo. Supuestamente yo decía, no, no va a haber tantos cubanos por allá. Porque realmente no veo tantos cubanos cuando vengo para acá. Me dicen, bueno, aquí vive el Chacal. Al Chulo me lo encuentro haciendo cardio cada ratico. Sí. La diosa la compró aquí atrás también. Y el Misha es el único que no he visto. El Misha. ¿Tienes algún problema con el Misha? No, no, no. No, 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 no. No, no. No es Misha. No es Misha. Es una leyenda. Lidia. Ok. Yo tengo que meter lo mío aquí. Yo tengo que meter lo mío. ¿Por qué no te gusta que te comparen con Maluma? A ver, espérate. ¿Qué es lo que pasa? No, a ver. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver. No, a ver nada. A ver nada. No, esa comparación. Como aquí no le va a gustar que te comparen. Pero bien, a ver. No vas a ver. Lo que sea mal interpretado es que yo dije que no me gustaba que me compararan al principio. ¿Sabes? Al principio porque uno tiene su... ¿Para qué no me digan esto si yo quiero? Pero ya después uno le da igual, ¿sabes? Porque yo al final ni canto lo mismo, ni al final hacemos lo mismo. ¿Sabes? O sea, obviamente, ¿quién no quiere que lo comparen con el loco ese? Sentarte en un estudio con él, para mí eso es un sueño, obviamente. Pero no me molesta que me comparen. Yo soy siempre en Cuba, he sido para nadie un secreto, he sido como el blanquito este de mí, que es de la pinta. Pero, o sea, vas por la comparación, vas entendiendo por dónde va la comparación. O sea, que eres muy bonito. Vamos a estar claros. No, no es eso también. Yo pienso que tenemos también algo de conexión porque él también estuvo en el deporte. Le gusta verse bien, le gusta... Es una persona que está enfocada, que está trabajando, te das cuenta que está trabajando. Y es por eso sí me gusta que me comparen porque, ¿sabes? La determinación y la forma de ser de un artista. Y es buenísimo también como cantante. Ok. Cuando yo te digo estos nombres... No, si te imaginas que nosotros salgamos pronto en una foto de un estudio o algo ahí, ahí se frees. Mira, déjame decirte una cosa. ¿Cuál es el correcto y cuál es el incorrecto? Si eso pasa y no me llaman a mí, yo solamente quiero, no sé, cortarle una uña a él. No sé, le corto una uña. ¿Te imaginas que te venga y te diga, pues pollito, güey, si yo siempre sigo seguido el tuyo? No, 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 le digo, discúlpame, discúlpame, pero no hables, no me gusta cómo hablas. Mentira, ¿no? Si los colombianos, todo el mundo dice que... Ah, todo el mundo dice eso, pero para los gustos los colores. Para los gustos los colores. Para mí no me gusta cómo habla él. No, no me gusta. No me gusta. Cállate, cállate. No, no hable. No hable, no hable, no hable. Cuando yo te digo estos nombres, ¿qué es la primera palabra que te viene a la mente? La primera, la diosa. Talentosa. El chulo. Enfocado. Lenier. Súper compositor. Lo pensaste mucho. No, porque quería algo que fuera una sola palabra, ¿sabes? Que para poder resumirle en una sola palabra, pero... Ok. ¿El chacal? El más completo. Planet Record. Una disquera. Una disquera, bro. Quienes meterme en candela y hoy se las pase con esa gente. Hoy se las pase, todo está bien. Y lanzamos la canción con el bebecito, que es trampa. Porque no se puede estar con rencores, no se puede estar con problemas. Por eso al final lo que trae es mala vibra. Entonces todo está bien. Obviamente tuviste, pues sí, alguna persona no sabe lo que pasó. Tuviste un pequeño problema, unos desacuerdos con Planet Record, que era tu disquera. Sí, cosas públicas ahí que nos dijimos. O sea, se dijeron públicamente. Sí, sí, sí. Yo también hice un live ahí, aclarando cosas que también la gente no sabía, pero como te digo, hay que saber pasar páginas. Y bueno, fíjate, como lo hicimos, hablamos, conversamos, se habló todo bien y lanzamos la canción con el bebecito, que hoy está llegando a cinco millones, un millón en Spotify y está rompiendo. Es la canción que estamos promocionando aquí en la gira. Y todo bien. Ok, me alegro. Las cosas negativas, te tienes que quedar atrás. Eso es parte de la madurez. También. Cuando ya de eso ya pasó, ya dale, vaya atrás. Claro. Vamos a resolver. La cual es su camino y todo bien. Claro, aquí te va a ir mejor. Aquí tú. Esperemos, esperemos. Aquí te va a ir mejor, de verdad que sí. En cinco años, ¿dónde te ves? En cinco años me veo con un buen negocio, con una multinacional, habiendo ganado un Grammy, con una casa. Tú eres fuerte. Sí, hay que visualizarla. Claro que sí. Y tenemos el proyecto para eso, ¿sabes? Es un proyecto que más para adelante te voy a dar una exclusiva, pero es diferente a lo que yo hago. Pero ya no te puedo hablar mucho. Y el Grammy, con una casa aquí, con mi familia, todo el mundo aquí, sabe, súper bien. Y estructurar con varios negocios también. Me gustan lo que son los negocios. Siempre me gustan el real estate y todo eso. Y ya, pero pasito a pasito. Pasito a pasito, sí. Ese es uno de los negocios más buenos, mi esposo es real, esto. Sí. Sí, y en eso estamos también, a empezar a comprar casas. Y a ustedes prosperando, yo también tengo que hacer... Claro que sí, ¿cómo no? Una casa con pecera, una casa con pecera, con todo. Literalmente, tú te puedes meter a nadar dentro de esa pecera. Yo pensé que era en televisión. No, 800 galones. ¿Cuántos peces tiene ahí la cuara? No, 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 ahora mismo no. Ahora mismo no, porque el agua todavía está medio afectada y eso. Compré muchos peces, se murieron muchos. Y entonces estoy esperando que el agua se estabilice para empezar a comprar peces, pero tengo un pez león ahí adentro. Se rompe la pecera esa, el pez león ese, ¿no? Mira, muchachos, ni hablemos, ni hablemos de eso. Pero bueno, ya para cerrar, ¿cómo te has sentido? Súper bien, ya, vamos el... ¿No has dicho nada de que te sientas que te vas a meter en problemas o comprometidos? Porque yo no sé por qué hay veces que cuando las personas se sientan aquí... Sí, uno se... Se desplayan y entonces me echan la culpa a mí. No, es que tú eres un buen comunicador y aparte, ¿sabes? Uno se siente en casa, es el que llega, cómo te tratan, entonces me imagino que sea por eso. Pero no, todo lo que está aquí, sin edición para la calle. Tú te salvas que tú eres una personita que no está metido, no ha estado en polémica. No. Pero si esto tiene una segunda en un año, ahí es cuando es. Yo siempre he dicho que lo que tiene que brillar de un artista es la música. Claro. De un artista, por eso es que trato de cuidar. Si hay cosas que pasan, fulanito comentó, te cogieron por allá, pero trato siempre de cuidar eso. Yo sé que soy rico en los entrevistadores a veces que me dicen, pero lo mío es música, positividad, proyecto, y sentirme como, ¿sabes? Hacer buenas amistades es lo más importante. Próximo proyecto que vas a hacer, que es donde vas a cantar. ¿Vamos a llenar algún teatro? Dios mediante, no es el momento. O sea, hay que tener los pies en la tierra, hay que trabajar, hay que hacer música. Vamos a estar ahora... ¿Y por qué dices que no es el momento? Mira a la diosa, ella lo hizo. El proceso de cada cual es diferente. Ok. El mío, pienso que es mejor esperar un poco más, lanzar toda la música, y quizá en un año sí nos podemos plantear hacer una arena, porque tenemos que lanzar toda la música que tenemos, la canción con Lenín, la de Chacal, la de Gente Zona, que estamos en eso, el EP que vamos a trabajar, vamos a trabajar un EP con música más internacional, que no es reparto. Ok, me gusta. Y el proyecto este que te habló, el Grammy, ahí se pueden hablar de otras cosas. Pero por ahora todo bien, vamos a estar en todos los estados, donde se hacen los conciertos para cubanos, que es lo importante. Tú sabes, la comunidad que no me conoce también, tenga la oportunidad de verme en vivo. Y ya, estamos ready. Me gusta que tienen los pies bien puestos sobre la tierra, y que empieces a callar muchísimas bocas. Amén. Muchísimas gracias. Señoras y señores, empiecen a seguir a Alex Duval, porque él es para largo. Ok, con esto me despido. Gracias. Gracias. Gracias.